porque estuvieron homenajeando a los médicos en la Junta Municipal. Los médicos, por cierto, que están solicitando más vacunas, porque este es un homenaje a héroes de blanco. Pero el propio profesional mencionó, esperemos que no tengamos que convertirnos en mártires de blanco, es que a dos semanas de haber recibido las primeras 4.000 dosis, ni siquiera todo el personal crítico del INERAM se ha terminado de vacunar. Vamos a escuchar al director del INERAM, uno de los homenajeados. De los 320, 27 que están en lista, no superamos los 100 inmunizados hasta el momento. ¿Sinquieren los de las áreas críticas de INERAM? No, van a llegar a las 300, pero ese proceso es lento, es un proceso rápido. Ingresan la gente de INERAM y también de otras reparticiones de cuidados intensivos, entonces eso va a ser gradual. Probablemente, como yo decía anteriormente, van a llegar nuevas vacunas y todavía ese primer grupo va a seguir inmunizándose, porque el proceso de por sí es lento. Llamaba yo la atención de que tengo, a diferencia de otros hospitales, técnicos radiólogos, licenciadas en nutrición, y yo mismo que ingreso a esas áreas y estoy unas 3 horas o más haciendo procedimientos, incluso médicos como colocación de vía central, intubación y otras actividades, que no nos alcanza en esta primera etapa. Alcanza solo a esas personas que están 12 horas o 24 horas en estas unidades.